Bienvenidos nuevamente aquí con nuestra invitada de lujo, Claudia Cruz, que nos va a platicar un poquito de su trayectoria, de lo que está haciendo actualmente y también un mensaje que les quiere dar a todos ustedes. Claudia, bienvenida nuevamente a este programa. Pues muchísimas gracias, contenta de estar contigo, muchas gracias Daniel. Muchas gracias. Pues invitarlos, mira, primero invitarlos a que conozcan lo que escribo, yo escribo reflexiones, frases, tengo publicaciones por internet, tengo una página en Facebook donde escribo de lunes a domingo, que se llama Claudia Cruz, entrecomillado, la mujer que escribe desde el corazón, como, bueno, estoy muy agradecida que me digan. También por internet pueden encontrar publicaciones mías en Claudia Cruz Cordero, diagonal, autor, diagonal, plenilunia, y bueno, mi programa de radio también donde hablo de reflexiones, que es por HotKid MX, radio por internet, que es reflexión y acción con Claudia Cruz, y bueno, por FM en 104.5, el programa alternativas a las nueve de la noche. Y entonces, bueno, eso estoy haciendo ahorita, y digo, mi labor fundamental es darles un mensaje bonito, algo positivo, pues a toda la gente, y pues a, no sé, aportar algo bueno. Algo que sale desde la mujer. Algo que sale desde mi corazón y desde lo que he aprendido en la vida. Clau, hay una anécdota muy bonita tuya del título que te dieron. ¿Quién te lo dio y por qué te lo dio ese título? Ah, mira, me estaban haciendo una entrevista a larga distancia desde Los Ángeles, California, y entonces leí una publicación que ese día presenté, que se llama Acerca de lo que he aprendido desde el corazón. Entonces, lo leí y la persona que estaba escuchándome del otro lado me dijo, es que de verdad me hiciste sentir muy bien, es que tú eres una mujer que habla con el corazón. Y entonces yo le dije, no, hablo desde el corazón. Y entonces, a partir de ahí en Los Ángeles, empezaron como a pasar la voz, y entonces soy Claudia Cruz, la mujer que escribe desde el corazón. Y de verdad que para mí es un gusto enorme, porque de verdad, todo lo que escribo y todo lo que quiero transmitir es con todo, todo mi cariño. No, y se siente y se transmite y se escucha. Hace un momento me mostraste un audio que la verdad sentí muy bonito escuchar la voz. La voz cambia muchísimo. Lo que pasa es que fíjate que este es un programa también de 104.5 en FM a las 9 de la noche, que se llama Sensualidades. Entonces ahí digo brevemente pequeños pensamientos que los ponen en cada corte, son tres cortes durante el programa, pues donde se tratan temas diferentes de sensualidad, de sexualidad, que la verdad es que es muy interesante el programa, muy ameno. Pues los invitamos a que escuchen este programa, y sobre todo que escuchen la voz de Claudia Cruz, la mujer que escribe desde el corazón. Y eso, ahora sí se me quedó. Y pues invítanos, ahora sí que te pido de favor, si les regalas un saludo de fin de año y de fiestas navideñas a las personas que nos están escuchando. Pues mira, muchas felicidades, felices fiestas. De verdad que es un pretexto muy grande que compartamos con tanto cariño con la familia. Y pues hay que disfrutarnos, hay que disfrutarnos, porque hay mucha gente que solo en fin de año se ve. Y pues hay que gozarnos, ¿no? Definitivamente. Y bueno, en cuanto a los proyectos y prospectos que tengamos, pues hay que de verdad mentalizarnos y visualizarnos, porque de esta manera es el primer paso para lograr algo realmente importante en el 2018. Muchas felicidades con todo mi corazón a toda la gente que nos ve. Muchas felicidades de aquí, de la mujer, Claudia Cruz, la mujer que escribe desde el corazón. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Te agradecemos muchísimo. Y ustedes nos vemos en la próxima.